Continuamos con el bloque de medicina, en este caso de medicina oftalmológica y por eso nos trasladamos hasta la localidad de Marco Juárez donde encontramos el centro de la visión del Dr. Magneto y estuvimos con el Dr. Magneto, un profesional que también tiene una búsqueda interesante sobre congresos, sobre lectura en el área de la oftalmología lo que le permite dar un diagnóstico certero a cada uno de los pacientes que se acercan a su clínica, una de las más concurridas por supuesto de la localidad de Marco Juárez y de toda la zona, ya que va gente de toda la zona en este caso quisimos hablar sobre una nota particular que no la escuchamos en distintos medios y que es sobre la gente que es daltónica, que confunde los colores saber a qué se debe esto, si es un problema congénito si se puede ser daltónico en el transcurso del tiempo, si tiene cura y solución y esto nos decía Es un tema interesante porque es bastante frecuente fundamentalmente el daltonismo la palabra daltonismo viene de que un físico famoso que es Dalton tenía daltonismo, entonces utilizaba los colores de una manera poco habitual y de allí queda el término utilizado por la población en general que es el daltonismo en realidad el nombre técnico o médico sería discromatopsia o sea una alteración en la discriminación de colores y es una alteración que en la inmensa mayoría de los casos es primaria o sea no es consecuencia de otra cosa la herencia, el transmitir esta alteración es básicamente de mujeres en donde la combinación de cromosomas hace que no se manifieste pero si transmite el gen portador de la discromatopsia que cuando se combina con el del papá ahí se produce la alteración de los colores la discromatopsia primaria, o sea congénita o sea que no depende de otra afección afecta fundamentalmente a varones aproximadamente uno de cada doce varones tiene alguna alteración de la visión de los colores y es interesante porque cuando uno hace preguntas en las preguntas de ir y vuelta de una consulta en general se encuentra o hay algún hallazgo de que en la familia de la mamá alguien no veía bien los colores es extremadamente raro en mujeres se tiene que dar una combinación de cromosomas muy especial para que se manifieste por lo tanto se puede decir que la discromatopsia es casi exclusiva de los varones básicamente no le molesta es útil saberlo y comentárselo a los papás y a los docentes de esos niños porque habitualmente son niños que pintan de modo poco habitual ciertos colores o ciertas tareas en clases nosotros en la campaña que hacemos todos los años desde hace 20 años es casi matemático aproximadamente uno de cada 12 niños tiene o sea aproximadamente un 8 a un 10% de pacientes varones tiene alguna alteración de la visión de los colores y como dije recién es extremadamente raro en mujeres habitualmente no genera ninguna alteración hay ciertas variantes dentro de las alteraciones de la visión de los colores pero digamos que en todo el mundo hay algunas cosas que se toman como norma por ejemplo el semáforo, el rojo siempre está arriba el verde siempre está abajo entonces son maneras de que este tipo de alteraciones no generan grandes problemas en la población en general claro, eso va a preguntar, ¿no? el tema del tránsito puede haber alguna tarea muy específica en donde la visión de los colores está dentro de los requisitos fundamentales pero habitualmente no genera ningún trastorno y las personas con discromatopsia o con daltonismo, como lo querramos llamar no tienen ninguna dificultad en su vida cotidiana y por lo tanto ningún tratamiento no tiene tratamiento no tiene tratamiento porque es una alteración de unas células que están en la retina más específicamente en la mácula que no discrimina bien los colores reacciona de diferentes maneras de acuerdo a la longitud de onda pero es una cuestión técnica las células de la mácula no discriminan bien los colores también hay que decir que hay algunas alteraciones de visión de colores que es secundaria o sea que es consecuencia de otra alteración como por ejemplo en algunas personas con alteración de la mácula fundamentalmente maculopatías que pueden ser estas que se den en personas jóvenes pero en la mayoría en personas adultas mayores y también hay que decir que hay algunos medicamentos que pueden generar alguna alteración en la discriminación de colores no que algunas personas que tienen ciertos tratamientos sobre todo para algunas enfermedades en donde se utiliza un medicamento que se llama hidroxicloroquina periódicamente se les sugiere hacer controles para ver si el medicamento está afectando la función de la retina entre ellos la función de la visión de colores que es el medicamento que se llama hidroxicloroquina que se llama hidroxicloroquina